Hola, bienvenidos a mi vídeo, como sabéis he grabado un vídeo dando un consejo más general para el signo de cáncer diciéndote pues que es un mes en el que se van a activar muchas bendiciones para ti, es un mes en el que te vas a sentir muy apoyado, muy apoyada, vas a recibir bendiciones de lo que son las personas pues que te rodean, es un momento en el que te vas a sentir especialmente cómoda o cómodo. En este sentido pues es un momento también para dar pasos muy interesantes, bien si tienes pareja pues para dar un paso de mayor compromiso con tu pareja y si no tienes pareja pues para conocer a alguien con quien a lo mejor pues te puedas plantear dar ese paso, es un momento de reforzar muchos vínculos o de alguna manera dar un paso más con algún vínculo que pueda ser importante para ti. Así que bueno, este es un consejo muy general, como sabéis si necesitáis un consejo más concreto me podéis encontrar con mi identificador y bueno, gracias por ver mi vídeo cáncer que tengas un buen mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!